Hola que tal amigos de Auto7, pues bienvenidos a la segunda parte que tenemos de la prueba de manejo de la Hyundai Tucson y en este video les voy a platicar un poco más a detalle su manejo, detalles que tiene en su exterior así como también detalles en cuanto a sistemas de seguridad pues bueno, acompáñenme, vamos a platicar un poco más de esta Hyundai Tucson mi nombre es Sergio, esto es Auto7, bienvenidos y bien amigos ya estamos probando esta Hyundai Tucson les voy a platicar un poquito más sobre el manejo que tiene los detalles que tiene también en su exterior comenzamos con el manejo tenemos un motor 2.0 litros de 4 cilindros que nos va a 153 caballos realmente esta camioneta no está hecha para correr tiene un motor pequeño, suficiente tal vez para la ciudad y de vez en cuando sacar la cartera pero pues no te esperes que sea la camioneta más rápida que vas a tener dentro de las opciones si estás buscando una SUV de este tamaño y también junto con este motor de 2.0 litros y 153 caballos tenemos una transmisión automática de 6 velocidades con modo manual todas las versiones van a tener esta transmisión automática y pues bueno, esta Tucson nos estuvo dando un rendimiento aproximadamente de unos 10, 10.5 kilómetros por litro la mayoría del tiempo estuvimos usándola en ciudad solamente tuvimos un viaje en carretera lo cual pues realmente no afectó tanto el consumo del combustible tampoco va a ser la camioneta que mejor rendimiento tenga dentro del segmento esta Tucson va a tener tres modos de manejo en el cual tú vas a poder elegir entre el modo normal es un modo pues realmente como el nombre lo dice, normal no vas a tener ni un intento de ahorro de combustible ni tampoco un intento de que la camioneta sea más deportiva entonces ese es el modo normal tiene también un modo que va a hacer que ahorres combustible el modo eco y también va a tener este modo sport que va a hacer que la camioneta se revolucione lo más que se pueda para hacer sentir que traes una camioneta un poquito más deportiva que realmente pues no va a ser el caso y ahora hablando de temas de seguridad pues esta Tucson nos va a ofrecer 6 bolsas de aire la verdad pues algo que ya tiene que ser digamos que de cajón en el segmento de las SUVs 6 bolsas de aire tenemos también frenos de disco en las 4 ruedas y tenemos el sistema de ABS para ayudarte en frenados bruscos o frenados de emergencia tiene también sistema para monitorar la presión en las llantas lo cual pues también va a ser de ayuda si llegas a ponchar alguna de tus llantas te va a marcar cuando pierde presión y también otro sistema que tiene que ya también es conocido es el sistema de punto ciego el monitoreo de punto ciego el cual en los espejos vamos a tener un simbolito que cuando detecta que traes algún vehículo en tu punto ciego te va a prender en amarillo y en dado caso de que prendas tu direccional te va a dar una alerta sonora para que estés alerta de que traes algún vehículo atrás de ti que no te cambies de carril tiene también otro sistema que a mi me pareció interesante que no había visto en ninguna de las SUVs en ninguna de sus competencias que los faros al momento de que tú giras el volante van a prender dependiendo hacia que lado estés girando el volante va a prender un poquito el cual te va a alumbrar bastante el camino hacia donde estás dando la vuelta es de mucha ayuda en la noche te ayuda bastante ya que ilumina muy fuerte, potente vas a tener tu iluminación hacia el frente normal como la vienes usando en tu manejo normal pero al momento de dar la vuelta te va a alumbrar hacia donde das la vuelta entonces eso es un sistema interesante que la verdad a mi me pareció bueno y pues si de ayuda tiene también el sistema para que se detenga en las pendientes para que no se te vaya para atrás y también tiene otro sistema el cual vas a poder activar por medio de un botón que tenemos aquí en la consola central que va a ser para descenso en pendientes tú lo vas a presionar y la camioneta va a ir bajando la pendiente pues de la manera más tranquila para que no se te vaya la camioneta para abajo por el mismo peso del vehículo la camioneta va a ir bajando la pendiente poco a poco y pues bueno otro detalle que también me pareció interesante es que esta Tucson está construida con acero de alta resistencia entonces en caso de que tengas algún accidente además de todos los sistemas que ya les platiqué va a tener mucha resistencia para evitar que salgas lesionado entonces pues en cuanto a seguridad está bastante bien esta Tucson bueno pues ya para platicar de lo último de esta Tucson les voy a contar sobre los detalles que tiene en su exterior en 2016 que fue cuando cambió la línea de cuando se llamaba ix35 que fue con la camioneta que entró Hyundai a México y entró esta Tucson como cambio generacional a esa ix35 y pues la verdad esos cambios le fueron bastante bien le ayudaron muchísimo de por sí tuvo mucho éxito en ventas y cuando se actualizó esta camioneta pues le fue mucho mejor entonces les voy a platicar detalles que tiene en su exterior que la hacen ver bien que la hacen ver deportiva que a la vez la hacen llamar la atención el frente como podrán ver en las imágenes que les estamos pasando en estos momentos es un frente bastante bonito tiene esta parrilla ya tradicional de la marca Hyundai una parrilla bastante grande y también estos faros que en estas versiones, las versiones más equipadas van a ser unos faros con luces de LED y van a tener también lupas y también como les comenté que tiene este sistema que cuando giras el volante te va a alumbrar hacia donde estás girando y bueno más abajito tenemos nuestros faros de niebla son los faros de niebla normales esos no van a ser en LED y bueno otro detalle que a mí me parece curioso que en lo personal no me gusta es que los faros alumbran bastante bien las bajas cuando tú haces el cambio de bajas a altas se enciende un faro un poquito más potente pero de halógeno entonces a mí se me hace que contrasta un poco la iluminación de xenón, los LEDs y todo eso cuando haces el cambio de bajas a altas se llega a perder esta iluminación blanca o azul que tienen los faros de xenón y se ven esta iluminación en amarillo a mí en lo personal me pareció que pues ya hubieran puesto tal vez toda la iluminación en xenón y pues bueno estos faros de niebla son igual de halógeno no tenemos faros de niebla con LED y pues pasando ya un poquito hacia el lado tenemos estos rines de 19 pulgadas muy 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 deportivos que a mí la verdad se me asemejan un poquito a los rines que podemos encontrar en un GTI el perfil de la camioneta luce muy bien estos rines, el frente también tenemos esta parte en la salpicadera en color negro que la hacen ver un poquito más alta de lo que realmente es y bueno en cuanto a espejos vamos a tener unos espejos obviamente al color de la carrocería que van a tener la direccional integrada en el espejo y otro detalle además como pudimos ver en el Kia Forte es que cuando la camioneta detecta que te acercas está cerrada si te acercas a la camioneta los espejos se van a abrir porque se cierran automáticamente cuando te acercas a la camioneta se van a abrir y además te van a iluminar tanto el espejo como la manija entonces pues eso también es un tipo de bienvenida que te da la camioneta en las noches cuando te acercas entonces también eso fue un detalle que me pareció interesante y pues bueno nuestras manijas también como les digo iluminadas y tenemos únicamente en las de adelante nuestro botón para la apertura de los seguros y pues ya pasando más hacia arriba de este costado de la Tucson podemos ver que el techo panorámico que tiene es gigante es un techo panorámico que cubre toda la cabina luce bastante bien tanto del interior como del exterior por fuera la severa deportiva también el techo pues está prácticamente todo en color negro esta que tenemos que es en color plata va a contrastar bastante el color en el techo y además el color de la carrocería y pues desde el interior tienes una vista pues la verdad bastante interesante al momento de que abres y bueno ya pasando más a la parte de atrás podemos observar también que tenemos calaveras en LED también como los faros vamos a tener calaveras en LED además de que en la parte de atrás en el techo tenemos esta antena tipo tiburón que bueno otra vez la marca pues yo creo que una de las intenciones que tuvo al hacer esta camioneta fue que tuviera este look agresivo o este look deportivo para que no fuera tanto como una camioneta aburrida o una camioneta que no luciera tanto por su exterior y pues bueno con eso prácticamente podemos terminar este video en el cual platicamos sobre los detalles que tiene esta Tucson en su en el manejo en su exterior y en cuanto a seguridad y bien pues ahora si ya para concluir este video de la prueba de manejo de esta Hyundai Tucson les voy a dar mis puntos de vista esta es una camioneta discreta en cuanto a sus prestaciones en cuanto a la seguridad es buena camioneta porque se maneja bien es muy cómoda tiene muy buena seguridad por afuera es bonita y otro de los detalles que a mi punto de vista es importante es que a la larga si es que tú piensas quedarte con esta camioneta durante mucho tiempo vas a tener una garantía extensa y además tus servicios los precios de tus servicios de mantenimiento no van a ser tan elevados como a lo mejor una marca alemana o alguna marca americana entonces esos son los puntos favorables que yo le podría ver a esta Tucson no va a ser la más rápida del segmento no vas a encontrarte que esta sea la más rápida tampoco va a ser la que te va a ahorrar más gasolina pero pues yo a esta Tucson la veo mucho pues en lo personal creo que es para para gente que no les importa tanto tener una camioneta muy rápida una camioneta que que tú le pises el acelerador y salga disparada es más como para gente que únicamente le interesa estar cómodo que le guste su camioneta le guste el vehículo y pues realmente eso es esta camioneta no es destacada por como les digo motor o por espacio o tecnología o materiales tal vez esta camioneta pues únicamente va a ser en mi punto de vista como les menciono va a ser para gente que les guste el diseño gente que realmente la vea y diga está muy bonita mi camioneta es buena no les voy a mentir pero pues a mí lo personal si se me hizo que tal vez a mí me gusta que los motores tengan ese empuje un poquito más fuerte de lo que tiene esta esta Tucson y pues vayan a conocerla digo realmente yo les doy mi opinión como les digo si a ustedes no les importa que la camioneta sea la más rápida que tal vez no tengan el mejor espacio si a ustedes nada más ven la Tucson y dicen me gusta esta camioneta si ya les gustó váyanla a ver conózcanla en la agencia manejenla súbanse vean el espacio todo ya tenemos nuestro video del interior a detalle en el cual les platico todo 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 sobre esta Tucson en el interior entonces les voy a dejar el link también por acá para que lo vean y pues bueno como conclusión siempre les digo lo mismo vayan a la agencia a conocerla vayan a verla conózcanla súbanse manejenla si es que pueden y si si les gusta de verdad no se van a arrepentir es una buena camioneta en lo personal tal vez podría haber mejores opciones en cuanto a potencia como ya les mencioné pero pues es una buena opción la tiene complicada en el segmento es un segmento bastante peleado pero pues bueno con eso cerramos el video si les gustó regálenos el like suscríbanse si no están suscritos tenemos videos cada semana en los cuales estamos mostrándoles diferentes autos tenemos diferentes pruebas desde pequeños medianos grandes camionetas de todo estamos probando aquí en Auto7 y pues bueno ahora si pues me despido mi nombre es Sergio esto es Auto7 y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!